El cambio climático subió varios puestos en la lista de preocupaciones más importantes de las personas. De acuerdo con un sondeo del Banco Europeo de Inversiones, el 54% de los latinoamericanos creen que deberán mudarse por el cambio climático. Y el 88% creen que su gobierno debería tomar medidas más importantes. Estarían de acuerdo si el Estado toma medidas más estrictas a la hora de contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Son datos que compartió el Banco Europeo de Inversiones con una encuesta publicada recién ahora, pero realizada hace unos meses, durante el mes de mayo, sobre una muestra de 13.500 personas de 13 países diferentes de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y muchos más. El sondeo arroja también que el 91% de los encuestados considera que el cambio climático tiene impactos en su vida cotidiana, en el día a día. La encuesta muestra además que la región tiene un porcentaje relativamente bajo de negacionistas del cambio climático en comparación con otras partes del mundo.